El PRI y sus legisladores federales son mentirosos y simuladores, ya que las modificaciones avaladas en sus estatutos incluyen quitar de sus reglas internas el punto que prohibía a sus militantes la aplicación del IVA en alimentos y medicinas, situación que someterá al pueblo empobrecido y traicionado, detalló José Luis Gómez Pacheco, representante del Movimiento Ciudadano. Dicho lo anterior, Gómez Pacheco se refirió a la XXI Asamblea Nacional Ordinaria del Partido Revolucional Institucional, la cual dijo es solo una estrategia para perjudicar a los cientos de mexicanos militantes. La reforma energética está vendida hoy a la iniciativa privada misma, que de esta manera lo que buscan los legisladores del PRI es subastar la miseria en la cual han inducido al pueblo de México. Por ello ha llegado la hora de que los más ricos regresen un poco de todo lo que ha robado al pueblo y ser juzgados ante la ley, pero no como el caso del Baster Gordillo, que es cierto su indudable responsabilidad y culpa ante toda la corrupción que ha vivido y ella misma propició. El representante del MOSI de igual manera habló del Frente Único de Trabajadores del Volante, al cual acusó de monopolio, por lo que exhortó a las autoridades a acabar con ello. Con imágenes de Antonio Haas, para Tiempos Noticias, Terecos Gaya.